A veces me siento solo cuando miro pa'l lado y no te tengo Mi corazón el frío lo está rompiendo Esta navidad yo quisiera estar gozando Pero látima que solo yo estaré sufriendo Tú me miras y crees que estoy feliz porque sonrío Pero por dentro yo siento un vacío Me siento mal porque me ahogué en la orilla del río Y se miraron todos los panos míos Este diciembre yo quisiera estar feliz Pero como yo voy a estar feliz si tú no estás aquí En mi corazón yo tengo una cicatriz Y mi mundo de colores ahora se torna gris Dame un abrazo, dame un beso, yo te quiero de regreso Dije que no iba a llorar, pero fue duro el proceso Vuelve conmigo donde tú estás No quiero pasar solo de nuevo esta navidad Me imagino viéndote el cañonazo con otro Y dime, ¿dónde fue que quedó lo de nosotros? Te fuiste alejando poco a poco, me rompiste el corazón Y ya no se arregla porque estás roto, te extraño No olvido todas las veces que lo hicimos Desde que te fuiste ya no vuelvo a ser el mismo El corazón negro y un poquito de alegría Y aún así mi alma se siente vacía Esta navidad siento que me irá mal Diciendo que solito yo me la voy a pasar Tú tomaste la decisión Me rompiste el corazón Y ya no creo No creo en el amor Que tú crees que estoy feliz si tú no estás en este momento La realidad se volvió novela La novela un cuento Nadie manda en el corazón Menos en el sentimiento Lo que siento de verdad yo te extraño, no te miento Sé que, sé que no te puedo tener Pero tengo esperanza que te voy a volver a ver Momentos contigo se adueñaron de mi piel Y desde ese momento no dejo de pensar en cómo hacer Pa' buscarte, pa' que tú le llegue esta canción Pa' que tú veas que yo te la canto de corazón Me dejaste, te fuiste de mi vida sin razón Y no olvido todos esos momentos en el malecón Que tú me agarrabas de la mano cuando me sentía mal Ahora me toca verte por el celular Me siento fatal No paro de llorar Pero sé que en algún momento te voy a encontrar Esta Navidad siento que me irá mal Diciembre solito yo me la voy a pasar Tú tomaste la decisión Me rompiste el corazón Y ya no creo No creo en el amor JR Oye, habla con Chino que él está claro que tú me haces falta Yo te extraño DJ Chino Produciendo Micaela Studio De Sabana Palma ¡Y ya no creo en el amor!